Iván Gómez Barranqueño, él se destaca desde hace 12 años como practicante de las artes marciales. Gómez sigue llenando de buenas noticias a Barranca Bermeja por sus logros. Bueno, adiós y a las personas que hacen esto posible, a los integrantes, que dije a esas personas que tienen esa fe, invierten su tiempo, su disciplina y obtienen un resultado de conocimientos marciales. Estas son las personas que apoyan este proceso. Iván Gómez participó en días pasados en el Gran Pris que se cumplió en Cartagena. Él participó en la categoría menos de 70 kilogramos, obteniendo la victoria por knockout y el título para Barranca Bermeja. Compito en artes marciales mixtas y el 17 de diciembre estuvimos participando en el Gran Pris de Cartagena, en el cual vinimos ganadores, ganamos el primer premio en un combate, en donde lo acabamos en el segundo minuto del primer round. En este Gran Pris internacional participaron alrededor de 18 atletas, siendo el barranqueño el mejor y destacado por la organización. Iván Gómez, a la par de sus entrenamientos, también tiene su propia Academia de Artes Marciales. El deportista, representando en varias ocasiones a Santander a Juegos Nacionales, hoy se prepara y sueña con estar en estas justas en el 2023. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!